No, yo te iba a decir algo, pero ya me hiciste para dar la idea. El idea es, a ver, recuerda, 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 recuerda lo que estabas pensando. Oh, gran lucho. Oh, recuerda. Ya, 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 sale, sale de aquí, sale, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué eres lucho? Recuerda, recuerda. ¿Qué? ¿Morboso de miércoles? No estoy así, mamá. Nadie te puede moverme un chico. No, estamos bien.